Ni un peso de salto, que palmera. Número largo está afuera. Dime. Primo, que hola mi hermano, como tu estas? Que holas eres? Aquí compadre, sin poder hablar ahora. La garganta que parece que me está atacando. Y tu como sigue el pie? No, el pie ahí tu sabes, recuperándome. Todo bien, o bien o bien. Te mandé una recarga con Cubatell. ¿Cuando ahora? Si, ahora mismo te la puse. Buenísimo la fuerza, bro. Te llevan 500 pesos de salto. El 1.250 de bono. Oye, y pusiste el código mío, Miguel Invente. Mira que poniéndose el código, tienes un 20% de descuento en la primera recarga de cargo en Cubatell. Si, 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 claro que lo puse, mami. A ver, eso está listo. Dale, gracias, señor. Verás que tú siempre salvándome. Dale un beso. Cuídate por allá. Dale, mi hermanazo. Dale, un abrazo grande. Saluda a Matías ahí, dale. Dale, yo le digo un beso. Chao. Ahora vendo el saldo y me busco algo. Mami, vengo para acá ahora. Mami, vengo para acá. Mami, vengo para acá. Mami, vengo para acá. Adelante, lolo. Coño. Dime. Mi hermano, se me olvidó decirte una cosa. Lo más importante, bro. Acuérdate de la recarga que te puse. Pásale 10 pesos a mi tía. 5 pesos a mi tío y 5 pesos a mi, mami, viste. Dale, tranquilo, tranquilo. Yo solo paso. Dale, dale. Cuenta con eso. Sí, dale, mi hermano. Gracias. Te mando un abrazo grande. Dale un beso. ¿Qué salto voy a pasar si yo lo vendí todo? Bah, yo conozco el sí que me recargaron. Primo, ¿tú me puedes poner otra recarga con Cubatell? Los míos sí están puestos, Black Blade. Fújate. Los números uno aquí todos.